Hacemos frente al coronavirus. Habilitamos tres plataformas digitales gratuitas para brindar información y atención inmediata a la población ante posibles casos de COVID-19. App COVID Puebla. Descargar la app gratuita COVID Puebla e instálala en tu celular. Abre la app. Ingresa datos generales como sexo y edad. Contesta el cuestionario. De acuerdo a tus respuestas, conocerás una valoración preliminar. Corona LED. WhatsApp. Guarda en tu celular el número telefónico gratuito. Más 52-155-3673-3903. Envía un primer mensaje para abrir la conversación. Hola. Solicito información. Responde al cuestionario. De acuerdo a tus respuestas, conocerás una valoración preliminar. Autoevaluación COVID Puebla. Ingresa a previenecovid19.puebla.gov.mx. Contesta el cuestionario. De acuerdo a tus respuestas, conocerás una valoración preliminar. Estas tres plataformas te brindan información inmediata, confiable y oficial, las 24 horas. En caso de ser necesario, las autoridades de salud se pondrán en contacto contigo. Cada mensaje de broma puede costar una vida. No las hagas. Cuidémonos todas y todos. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.